Tararararara, tarararara, el cazador de placeres proscritos, muchas veces cuando sale a cazar, adiante por obtener nuevas presas, de manera involuntaria quizás, termina por destruir con sus tardos, una a una las cosas que ama más, y así cada quebranto irreparable, paulatinamente lo arrastrará, cuesta bajo por la abrupta pendiente, del propio despeñadero moral. Placeres proscritos, deleite y delito, placeres proscritos, éxtasis maldito, con su complacencia, en la oscuridad, placeres proscritos, te la cobrarán, destruyendo a quienes, has amado más, el cazador, de placeres proscritos, alcanza la enajenación total, en el momento de ser transformado, por esa obsesión, que lo hace vibrar, en ciervo que ha perdido sus astas, en su coto de casa sensorial, y su efímera exaltación, concluye, disuelta en la agonía descomunal, de ser despedazado por sabuesos, que antes lo acompañaban, al cazar. Placeres proscritos, deleite y delito, placeres proscritos, éxtasis maldito, Tornando tu luz en, tenebrosidad, placeres proscritos, llevan a trocar, por un breve goce, vida en libertad, por un breve goce, vida en libertad.